3, 2, 1, ya! Tom, no sabes como lo siento Te volviste el malo de la serie Solo porque ella te dejó, Tom y se lo can de la serie Básicamente, hasta que ella te dejó Solo que ella te dejó , a veces, en el lugar Lo siento Y es, pero no lo siento Ni espératif Lo siento De nada Lo siento Todo que ella te dejó Todo que ella te dejó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!